Suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún video. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando estamos subiendo videos. Ahora sí, comenzamos. Sean bienvenidos y bienvenidas a este segmento en donde veremos brevemente quién es y por qué no alguna que otra curiosidad sobre tus artistas musicales favoritos. De ser de tu agrado, compartas este contenido con tus amigos. Y ahora, sin más que decir, así comenzamos. ¿Quién es Charlie García? Carlos Alberto García Moreno nació el 23 de octubre de 1951 en Buenos Aires, en el barrio de Caballito, Capital Federal. Hijo de Carmen Moreno y Carlos García Langue. Su padre era profesor de matemáticas y su madre una productora de radio. Empezó a mostrar su talento musical a muy temprana edad, a los 3 años aproximadamente. En ese tiempo recibió un piano de juguete donde mostró su destreza y su habilidad. A los 12 años logró recibirse de concentrista de música clásica. Se le descubrió que tenía oído absoluto y diferenciaba todas las notas musicales. Esto no lo hace cualquiera. En 1972 formó su primer grupo llamado Sweet Jeremy. En su adolescencia, junto a compañeros de secundario como Nitro Mestre, grabaron tres exitosos discos. Vida 1972, Confesiones del Invierno 1973 y Pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Cerrando esa etapa de Sweet Generity, tocó dos noches en el famoso Luna Park. Algunos dirán, Charlie tocó un montón de veces en el Luna Park, pero las dos primeras veces que te mencioné fueron las más importantes dado que el país era la primera vez que veía un recital de rock en masa, algo tan grande. Sobre todo en 1975, cuando el grupo Sweet Generity se disolvió. Más tarde formó una banda llamada Pursue Diego. Si lo dije bien, grupo no tan conocido. Más tarde, en el mismo año, formó otra banda llamada La Máquina de Hacer Pájaros con la cual lanzó dos discos La Máquina de Hacer Pájaros y Películas en el año 1976 y 1977. Entre 1978 y 1982 forma otra banda llamada Cerú y la cual logran hacer gira por el país y llamada por muchos la gira más emblemática del rock nacional porque los tildaban de los llamados Beatles argentinos. De esta forma, por David Le Bon en guitarra, Pedro Aznar en bajo y en batería Oscar Moro y Charlie García en teclados, juntos hacían esta gira. Con esta formación graban cinco discos. En 1982 se separa de la banda, dando así comienzo a su carrera solista, arrancando con su primer álbum, yendo de la cama al living, el cual estuvo y tuvo mucho gran éxito. Después de eso, grabó más de diez discos y actualmente es el último que sacó, se llama Random, en el año 2018, el cual le hizo ganar el premio Gardner de oro y actualmente a sus 67 años sigue dando show, haciendo así de este ícono de la estrella del rock, llevando a generaciones de todas las edades. Algunas curiosidades de Charlie, tiene un bigote bicolor, mitad blanco, mitad negro, al sufrir vitiligios, una enfermedad de la piel que genera por un lado, para el otro, colores distintos en la piel. Según cuentan, en el tiempo que había servicio militar obligatorio en este país, él se hizo pasar por loco, sacando un cadáver de la morgue, del hospital, y lo puso a pasear en una silla de ruedas, al cual obviamente le dieron la baja por problemas mentales. Ah, y un clásico de clásicos, fue cuando se tiró del noveno piso a la piscina de un hotel. Un minuto parece que se acaba tirando Charlie de la terraza del hotel a Concagua. Cuando cae hay un muro, ¿viste? Bueno, ves donde cae. ¿Y sabés por qué me tiré? Porque me perseguía la policía. En 2008, después de una gran recaída de las drogas y excesos, Palito Ortega lo ayudó y empieza su rehabilitación en su quinta, donde se recuperó favorablemente. Charlie, para muchos argentinos, es considerado el último grande del rock nacional vivo, y esperemos que tenga una larga vida.